Por cierto, hoy la Asociación de Colegios Privados dio su opinión respecto a los resultados de la PAES 2019 y presentó su propuesta de mejora. Vamos con Herbert Aragón para que nos amplíe a continuación. Herbert, adelante. Gracias Alex, amigos televidentes de Noticias Cuatro Visión. Nos encontramos en la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Ellos han hecho una evaluación acerca de la prueba de aptitudes y aprendizajes de PAES. Hoy en día nos acompaña el presidente de la asociación, don Javier Hernández. Buenas tardes, don Javier. ¿Cuál es la lectura, cuál es la evaluación que han hecho, no solamente de esta PAES, sino que de las 23 PAES también, durante 23 años, que han venido haciéndose esta prueba? ¿Cuál es la conclusión a la cual ustedes llegan, lamentablemente, por la media tan baja que está reflejando esta prueba de aptitudes? Sí, mire, si usted suma todos los promedios de los 23 años que hemos tenido PAES y los divide entre los 23, tiene un promedio de 5.28, con la aplicación a más de 1.400.000 estudiantes. Esto es lamentable, sigue siendo un promedio reprobado, quiere decir que el sistema educativo medio está reprobado, y eso nos da mucha preocupación, porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en estos 23 años, podríamos tener los mismos resultados en los años que vienen. Y eso significa que el sistema va a estar más en cuidados intensivos de lo que está ahorita. El sistema educativo necesita urgentemente un tratamiento remedial para que podamos tener una reingeniería educativa y una verdadera renovación de la legislación educativa nacional. Tengo entendido, don Javier, de que siempre los alumnos que han sacado 10 o han logrado la mayor nota o la calificación en estas pruebas han sido precisamente de colegios privados. Sí, mire, nosotros tenemos esa ventaja, digamos así, ¿verdad? Pero tampoco es una cosa que debe de alegrarnos, porque si tenemos los mejores promedios en PAES como educación privada, aún hace falta mucho que hacer. Y reconocemos que como colegios privados debemos cada año que innovamos y que reconvertirnos, ¿verdad? Para poder ser lo suficientemente robustos y responder a las necesidades de mejora educativa y profesional que tiene el país. Pero nosotros somos, recuerda, el 20% de la población educativa nacional, el 80% de la educación pública. Y ahí es donde se encuentra el mejor del asunto, porque no tenemos todavía resuelto el tema de calidad educativa y tampoco el tema de cobertura educativa. Don Javier, tenemos 30 segundos así ya para finalizar. ¿Ustedes están a favor de que se elimine rotundamente la PAES o, como se dice, una reingeniería? Nosotros estamos a favor de que haya una verdadera evaluación de los que son los procesos educativos del país. No solamente que se elimine la PAES, sino que se diseñe y se aplique un verdadero sistema de evaluación que responda a poder tomar decisiones asertivas en materia educativa del país. Don Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes también, porque más tarde vamos a la radio. Muchas gracias, don Javier, muy amable. Muchos éxitos. Y esta información, Alex, la vamos a estar ampliando en Noticias 4 Visión Edición Estelar, con horario especial esta noche con Katia. Con eso regreso contigo al set principal. Gracias.